Al cierre de este 2023, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala reportó buenos números en cuanto a las acciones realizadas de manera humanitaria por parte de las y los 400 voluntarios, a quienes el delegado estatal Miguel García Méndez Salazar reconoció su apoyo, tiempo, disposición y esfuerzo. Estamos cerrando muy bien, de hecho, bueno, todavía no termina el año, quiero comentarte que seguimos trabajando, nuestras siete delegaciones en el estado van a seguir en operación durante todo este periodo vacacional de Navidad y fin de año y la verdad es que estamos trabajando mucho, hemos tenido buenos resultados. Destacó el apoyo que brindó la Cruz Roja Mexicana al estado de Guerrero tras los estragos del huracán Otis. Tuvimos el centro de acopio funcionando durante algunas semanas, es el tiempo que destinó sede nacional para el centro de acopio, tuvimos la gran oportunidad de hacer dos envíos de ayuda humanitaria con un total de 12 toneladas de ayuda para nuestros hermanos de Guerrero. Nosotros recibíamos todo aquí, aquí lo empaquetábamos, lo embalábamos y así tal cual se iba a sede nacional para unirnos con los demás estados. Asimismo, indicó que entregaron cobertores en las comunidades del Peñón, Graciano Sánchez, La Herradura, La Rosa y La Ciénaga del municipio de Tlaxco. Te comparto que hicimos hace unos días la reapertura de nuestra delegación de la Cruz Roja en Tlaxco y esto, pues bueno, también nos ayuda mucho a atender esta zona del estado, que también necesita mucha ayuda de la Cruz Roja. En conjunto con Fundación Providencia, la Cruz Roja entregó en su plan invernal 2023 1.700 cobertores a cinco comunidades precisamente del municipio de Tlaxco. García Méndez Salazar subrayó que las delegaciones locales de Tlaxcala, Apisaco, Tlaxco, Huamantla, Coapiaxtla, Calpulalpan, Chiau, Tempan y Zacatelco trabajarán de manera normal durante la temporada vacacional. Con información de Marian Cómez, Coracit Noticias. Coracit Noticias.